Somos el pueblo zapoteca, los hombres y las mujeres que aman el prodigio de su origen. Recibamos al maestro Guillermo Bernal Gómez y al niño Ángel Adrián Ordóñez Fuentes. Ellos vienen a declamarnos el poema emblemático del poeta zapoteco Gabriel López Chiñas Dijalzá. De Gabriel López Chiñas Dijalzá. Dijalzá, Dijalzá, Dijalzá. Dijalzá, 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 D La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora los zapotecos cultos solo hablan español. ¡Ay, zapoteco, zapoteco! Quienes te menosprecian, ignoran cuánto sus madres te amaron. ¡Ay, zapoteco, zapoteco! Lengua que me das la vida. ¡Yo sé que morirás el día en que muere el sol!